Le pidió pensión. Doña Rosa Saavedra, madre de Jenny Rivera y de todos los hijos de la dinastía Rivera, alzó la voz para pedirle a don Pedro una cantidad monetaria por todo lo que ella ha dado para mantener a la familia y los proyectos de su ex esposo. Si nos imaginamos la cantidad que don Pedro Rivera le podría dar a su ex esposa, sería incluso más de 30 mil dólares al mes, pues él tiene un patrimonio que posiblemente rebase los 10 millones de dólares por todos los proyectos musicales que produjo. Ella quiere la manutención sin importar que don Pedro esté saliendo con alguien más. Ella mencionó que no le importa que estén divorciados desde el 2012, pues ella fue una fuente importante para construir el Imperio Rivera. Doña Rosa mencionó que demandará a su ex esposo, pues lamentó haber trabajado en el canal de YouTube junto a él para el programa de cocina, donde aparecían contando anécdotas. Ese programa fue todo un éxito, pues recibieron un reconocimiento por la misma plataforma. Sin embargo, la abuela de Chiquis siente que perdió la dignidad por haber dado más de lo que recibía de don Pedro. De acuerdo con la fuente Chamonique, Doña Rosa mencionó que además de la demanda por una pensión, también podría iniciar un proceso legal para obtener las regalías que se obtuvieron en la discográfica de don Pedro, Cintas Acuario, mientras que ella estuvo trabajando allí. Cabe resaltar que la abuela de Chiquis mencionó que actualmente el patriarca de los Rivera está enfrentando una demanda por parte de los hijos de Jenny. Sus nietos iniciaron este proceso el año pasado por el uso inapropiado del legado de su madre. ¿Qué opinas de esta información que nos acaba de dar Doña Rosa Saavedra? ¿Crees que sea justo para ella que don Pedro inicie otro proceso legal para así obtener la manutención que ella quiere? ¿Será que don Pedro realmente tenga una responsabilidad con ella? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.